Arrodillada ante la imagen del señor Con su manita sobre el pecho haciendo cruz Una ancianita ruega en vano por su amor Hizo su ruego salga por una plegaria con dolor Ya van para dos años que su dicha se enlutó La guerra mala lo apartó de su vivir Ella padece por el hijo que marchó Y ansiosa espera al retornar y en eso alivia su sufrir Señor no puedo esta condena soportar Con Nazarelo calma un poco mi sufrir Hazlo llegar pronto al hogar Dale una dicha en su luchar Jesús no lo dejes morir Es una madre la que clama junto a ti Recuerdo santo abierto en vano por su amor Es un pedazo de mi carne que se fue Fruto febril de una ilusión Recuerdo santo de un querer Allá a lo lejos batallando con furor Un hombre cae maldiciendo su final Y mientras lleva las manos al corazón Piensa en la madre y deja oír una plegaria con dolor Oh madrecita que esperándome estará La guerra mala me apartó de tu vivir Y agonizando entre triste sollozar La madre insiste en el rezar Y el hijo nunca más volvió Señor no puedo esta condena soportar Con Nazarelo calma un poco mi sufrir Hazlo llegar pronto al hogar Dale una dicha en su luchar Jesús no lo dejes morir Es una madre la que clama junto a ti Recuerdo santo abierto en vano por su amor Es un pedazo de mi carne que se fue Fruto febril de una ilusión Recuerdo santo de un querer Es un pedazo de mi carne que se fue Fruto febril de una ilusión Recuerdo santo de un querer